Y llegamos al momento más rico, más delicioso de nuestro programa, por es que Esperancita de Giraldo nos acompaña para enseñarnos una entrada deliciosa para estas épocas de fiestas y que Esperancita, como siempre, es un placer tenerte en nuestro programa. Para mí también. Yo quiero saludarlos a todos porque llaman y dicen que están pendientes de la receta. Les agradezco que ojalá les sirva bastante a todos lo que yo hago aquí. Así es. Así que vamos con esta. Es una entrada de champiñones. Pueden hacerla también de camarones si la quieren más especial. Muy rico. Vamos a poner, primero vamos a hacer la canastica. Entonces, en una sartén sin aceite vamos a descargar buen queso parmesano y yo ya lo empecé, porque se demora por ahí unos dos, tres minutos. En suave calor y lo vamos a dejar ahí. Bajito o bajita porque si no se quema. Más o menos, sí, que no se nos vaya a quemar. Se quema por los bordes. Que se suelte un poquito y ya le buscamos cualquier recipiente donde se pueda poner boca abajo. Ok, para que dé la forma. Déjame un momentito. Solo queso parmesano, no aceite, no sal, no pimienta, no nada. Solo el queso parmesano, hay muchos quesos, unos funden mejor que otros, así que ustedes van buscando. Aquí voy a poner una cucharada de aceite, no necesita ser de oliva y le vamos a poner, como está caliente, San Marcelita, cuidado, te salpico. Le voy a poner un dientecito de ajo, ahí ya, miren que no lo dejen quemar, vean. Ese es el olor más rico del mundo. Hacen así, ya, como ya estaba la sartén caliente y a eso le vamos a añadir pimentón asado. Eso abre el apetito. Mira que es que va a salpicar y le vamos a añadir, está muy caliente la sartén. Ahora sí, el tomate. El tomate, como pueden ver, ya le quité la piel y sin piel pues cocinamos mucho más rico, ¿no? Claro. Así, listo. Esto es muy fácil de preparar, caliente, caliente. Entonces recordemos, ajito una cucharada de aceite. Aceite. Ajito, evitando que se queme el ajo. Evitando que se queme el ajo. Pimentón asadito picado en cuadritos. Después el tomate sin piel. Sí. También picadito. Y ahora sí llegan los champiñones deliciosos. Yo no pongo los champiñones de primero porque a mí me gusta que el champiñón tenga poca cocción para poderlo comer durito. Que sea crocantico. El color que se sienta porque si lo dejan de primero y le ponen después el aliño y después... Entonces ya se queda... Entonces esto está en tres minutos para que se den cuenta. ¿Qué le vamos a añadir? Un saborcito rico de una cucharada de salsa teriyaki. Mmm, delicioso. Que le da como ese dulzón, ese agradable sabor. Y le vamos a añadir algo que va muy bien con el tomate que es el orégano. Orégano sequito, delicioso. Sequito, sí. Ya estoy ya, creo que ya bastando. Recuerden que el orégano lo pueden deshidratar en su casa, lo envuelven en papel de cocina, así a lo largo lo estiran, lo envuelven, lo envuelven y tienen orégano para mucho tiempo. Ya le puse pimienta pero no tiene sal y ya vamos a rellenar la canastica. Pero antes de rellenar esa canastica y mientras tú vas, obviamente siguiendo con esta receta esperancita, primero agradecerte por esos libros que estoy segura que muchos de nuestros elementos lo quieren y saber para las que no se lo ganen hoy también pueden conseguirlo en cualquier supermercado, consumo y donde más. Todos los consumo y en mi casa. En tu casa. Y se los envío a donde estén, en cualquier parte del país. Del país. Del país se los llevo, aquí ya está. Miren esto. Y el teléfono es, Esperancita. El teléfono del programa de mi casa que en cualquier momento les respondo y si no me dejan la razón es 2-66-28-26. Eso es todo. Vamos entonces a mirar, ya está el guiso. 2-66-28-26. El año entrante empiezas otra vez con las clases. Ah, yo les quiero decir, 2-66-28-26. Mi libro vale 38, tiene un precio de 38 y está incluido el envío. Así que lo pueden pedir de cualquier parte. Y claro que el año entrante vamos a hacer las clases. Y el año entrante volvemos con las clases. Bueno, ustedes lo despegan. Pero mira que tan fácil. Miren que queda doradito rico y lo van a descargar en cualquier coquita. Depende de como usted quiera la coquita. Si profunda, entonces más altica la coquita. Si más pandita, hice una más pandita para que ustedes vean. Y la dejan allí que vaya tomando la forma que quiera. Usted le puede hacer los cuatro ángulos y le quede bonita. No lo dejemos desbaratar. No le vayan a hacer muy duro porque son delicadas. Aquí va a salir una más randa y otra más chiquita. Cuando esté frío, vamos a llenar esta y en un momentico llenamos la otra. Miren que fácil. Qué belleza, Esperancita. Además, que debe ser delicioso comerse el champiñón con todo ese guisito, el tomate y el champiñón y el crocantico del queso parmesano. Y el crocante del queso parmesano. Y que no tenga mucha salsa para que no se le moje mucho el queso y le quede el crocante del parmesano. Pongámosle más tomate y ya vamos a rellenar el otro. Mira, Marcelita, qué cosas tan fáciles. Llegó la visita, llegó la familia, ponemos este más grande ahí, déjalo enfriar un poquito, llenémoslo de una vez. Y miren qué lindos quedan. Ustedes los hacen del tamaño que cada uno quiera ponerlo. O uno solo más grande. Esto queda muy lindo, muy atractivo. Esto se usa mucho. Esto es muy viejo, esto es una receta muy... Esto no crean pues que... Nos inventamos el agua tibia. No, esto lo hacen y lo sirven en todos los restaurantes y se queda rico, pero esto lo puede hacer en su casa. Miren qué fácil. Ustedes pueden cocinar con calidad de restaurante, gracias a la recomendación de Esperancita de Giraldo. Que además no consigue todos los implementos de Esperanza. ¿Cómo les parece que cada que voy a Consumo me entregan los ingredientes para mis recetas? Y durante todo el año los he tenido gracias a Consumo por todo esto tan maravilloso. Hay unas personas especiales sobre todo y voy a decir un nombre. Dale. La persona que más especial es con este programa mío, de mis libros y de mis recetas es el señor Edwin Mejía. Y yo dije, le voy a dar una notica ya que no lo puedo ver. Pues me parece muy bien, Esperancita, el agradecimiento también obviamente a Supermercados Consumo. Como dices, Esperancita, es el sitio donde usted va y encuentra todo absolutamente fresco y delicioso para servir en su mesa. Y la recomendación porque los miércoles y los sábados son miércoles y sábados de cosecha. Entonces uno además de encontrar todo absolutamente fresco también tiene un 20% de descuento. Pero si es afiliado, que es mucho mejor, tiene un 25% de descuento. Recuerden que la próxima semana, en este mes, ya se rifa, es el sorteo del último apartamento en Jardines del Rodeo para que participe, para que compre. Porque mientras más compre, más posibilidades tiene de ganar gracias a sus supermercados Consumo. Es muy fácil, compra superiores a 48 mil pesos e inmediatamente queda inscrito en esta rifa de este apartamento para que empecemos el 2014. No solo mercando delicioso y comiendo los productos más frescos, sino también con casa propia. Así que la recomendación es ir a Consumo, que es la experiencia de mercar con beneficio social. Nosotros ya volvemos, vamos a estar aquí muy ocupados, Esperancita, ¿cierto? Yo me quiero despedir. Hasta luego. Hasta luego. Ya volvemos. Ya volvemos.